La fe es el fundamento de la vida de todo cristiano. Sin fe no es posible mantener nuestra creencia y confianza en el Señor. Pero, ¿qué es la fe? La Biblia señala que... La fe es como aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Hebreos capítulo 11 versículo 1 Eso es la fe, la seguridad que lo que espero llegará. La certeza o convicción de las cosas que no puedo ver, pero que creo que un día llegarán. Siendo la fe el principal fundamento de nuestra vida cristiana, tiene que ser probada, y en efecto, es probada una y otra vez. Es la única forma en que el cristiano comprueba la real consistencia de su fe en las pruebas. Si el oro debe ser probado pasando por fuego y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más. Esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús. Pedro, capítulo 1, versículo 7 La fe es un hermoso tesoro que nos ha regalado Dios. Es una gracia especial que emana de la fuente divina. Es un don que nos permite aferrarnos a las cosas que no vemos, pero que esperamos porque el Señor así lo ha prometido. Es la seguridad que ya la tenemos, aunque las circunstancias presentes apunten o demuestren lo contrario. Dios nos sigue hablando hoy. Sigue contestando nuestras súplicas. Sigue dando respuestas a nuestras peticiones. Sigue consolando nuestro corazón en medio de los problemas o dificultades. Sigue siendo ese bálsamo mágico en medio de nuestras enfermedades o sufrimientos. Sigue siendo esa paz en medio de las tormentas. Sigue siendo esa luz en medio de nuestras tinieblas. Hoy recibes este bálsamo como un soplo de lo alto, que te recuerda que Dios no es hombre para mentir, ni hijo del hombre para prometer y no cumplir. Él es Dios, el que cumple sus promesas, el que hace lo que dice. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué respuestas estás esperando de Dios? No importa lo que estés esperando, si es grande o pequeño, si es posible o imposible a los ojos del hombre, si es fácil o difícil de obtener, si Dios te lo ha prometido, Él lo cumplirá a cabalidad. No quites tu mirada de lo que esperas, que nada te haga dudar o temer. Aférrate a esa promesa y repite cuantas veces sea necesario, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Y recibirás esa paz que te dará fuerzas para seguir esperando y confiando en el Señor. Jesús, en ti confío. 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 Aumenta mi fe en tu amor Jesús, Jesús, Jesús Mi Salvador Que Dios los bendiga a todos Amén Amén